Hola, mi nombre es Felipe Garrigoriaga, soy el CEO de CRUSA, nosotros hacemos zapatillas éticas y sustentables. Lo que hacemos fundamentalmente es reutilizar y reciclar materiales que para otras industrias son basura. Nosotros evitamos que esos materiales lleguen a la basura y lo transformamos a través del upcycling en zapatillas urbanas con diseño de autor, hechas a mano en Chile y siguiendo los principios del comercio justo. Ocupamos velas de parapente, ocupamos velas de barco, ocupamos una gran cantidad de materiales que no son tradicionales. Todo parte un poco de la búsqueda de sentido, de hacer algún proyecto que ojalá tuviese algún impacto positivo en el planeta y en la sociedad. Y es así como unimos por un lado la pasión, porque nos encantan las zapatillas y nos encanta poder diseñarlas, trabajarlas, y creemos que además es un elemento muy importante para el caminar, para el andar. Eso sumado a tratar de hacer un proyecto con un impacto que fuese positivo. Nosotros trabajamos en red con muchos talleres, con proveedores de la industria, con diferentes agentes que nos ayudan a hacer realidad este proyecto y que se llegue a hacer una zapatilla que tiene más de un 80% de materiales reutilizados y reciclados. Cada persona que prefiere una cruza puede realmente aportar con un pequeño granito de arena en esta crisis climática que nos tiene a todos súper mal. La verdad es que somos tres socios y partimos poniendo un poco nuestros ahorros en el proyecto. Después, hace poquito, como hace tres meses, nos ganamos un Corfo, que también nos ha ayudado bastante como para poder paliar el tema del capital de trabajo, que es como lo más complejo de partir. Y hoy día estamos, en el fondo, evaluando diferentes alternativas de financiamiento e inversión porque la verdad es que queremos crecer tanto en Chile, creemos que es un producto súper exportable también, entonces queremos también vender este producto en otras partes del mundo. Y para eso estamos buscando socios estratégicos. El Banco BSI ha sido súper importante para nosotros porque se acercaron y vieron nuestro proyecto que tenía un impacto ecosocial súper importante y les pareció que podíamos hacer un muy buen match con el Banco. Entonces nos acercamos a ellos y la verdad es que nos han ayudado mucho en términos de darnos, presentarnos un ecosistema que hay alrededor del emprendimiento, ya sea con aceleradores de inversión, con otros emprendedores que también están en el centro NACE, la gente del Banco ha sido súper buena onda también. Entonces la verdad es que yo creo que nos han ayudado como a tratar de insertarnos un poco en este ecosistema de innovación y de ingeniería. Todas las ideas que hoy día uno ve que son muy grandes partieron desde chiquititas. Y quizás el partir es lo más difícil porque efectivamente es cuando existe más incertidumbre y no hay claridad de cuáles son los próximos pasos y generalmente esto va a resultar. Hay que atreverse y ponerle mucha persistencia y resiliencia a que hay que trabajar en esto todos los días y hay que meterle la cabeza, la mente, el espíritu y el corazón. Hay que meterle la cabeza, la mente, el corazón.